Bueno, bueno, acá estamos en playón de Bursaco, vamos a generar un poquito de material Ricardo, Ricardo Porba, Oliveira Seguí Ricky, seguí, seguí, que estamos... Dale, dale, dale Ah, fíjole, Fron Bueno, él es Ricardo, Ricardo Porba Él y es Ricardo Jodido Esto es escape, esto es escape Creo que es la primera vez que la hacen, Ricky La acabás de quemar, eh Buena, Porba Es la primera vez que la hacen esa, bacho Eh, ningún regular tira Ningún regular creo que tira a Fidel así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!